La invasión roja 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 Tengo que despedir este segmento querido Porque estamos teniendo problemas para escucharte Quiero que ya al despedir Porque estamos teniendo problemas de comunicación Nos muestres el libro Y estaremos atentos a lo que allí describes A seguir profundizando en esta información Hernán Es siempre un placer conversar contigo Y muchísimas gracias por este trabajo Bueno, cualquier que lo quieran obtener Está en Amazon Pueden ingresar allí Por supuesto, buscarlo por el nombre La invasión roja La invasión roja No se trata de una ficción Se trata de una realidad Que está presente en América Latina y en el mundo Gracias por tu gallardía Y por acompañarnos esta noche, querido mío Siempre es un placer A ustedes Hacemos una pausa Enseguida regresamos Voy a recordarle a quienes Están en el mundo En este exilio Que si tienen que hacer envíos a Venezuela Tienen acá expert.net Es una plataforma Que les puede servir mucho Porque por lo general Cuando uno hace un envío Y vive en otro país Que no sea en Estados Unidos Otro estado Que no sea el de la Florida Desde aquí salen aviones y barcos Es decir, eso se hace mucho más económico Entonces ellos lo que hacen Es que le prestan su warehouse Usted hace todos estos envíos A ese warehouse Ellos lo reempacan Para que sea menos el volumen Usted lo prepaga Y garantiza la salida a tiempo Por eso es que siempre decimos Que K-Export es su agente de envíos